Así es nuestro amor, dulce y tierno, apasionado, no tiene comparación Transparente como el aire que respira mi alma, dulces gotas que riegan mis ganas de verte llegar Que calmes la locura que siento por tu voz, y que empecemos juntos hoy la historia de este amor Así es nuestro amor, más fuerte que el viento, que sopla en el invierno Pues nace del corazón, uniéndonos, tú y yo junto a Dios, seguro estoy Que nunca habrá un adiós entre los dos Sé que no todo será color de rosa, en el camino tendremos que juntos luchar Pero sé que si Dios entre nosotros está, nadie podrá jamás El castillo de nuestro amor derribar Has calmado la locura que siento por tu voz Y escribimos juntos hoy la historia de este amor Es así Caranguito, caranguito, charanguito, charango, charanguito, charanguito de mi barrio Porque no vibras alegre, charango, sabiendo que estoy de farra Porque no vibras alegre, charango, sabiendo que estoy de farra Si las mujeres tuvieran libertad para salir por la noche Si las mujeres tuvieran libertad para salir por la noche Yo me iría por los campos, charango, para robar corazones Yo me iría por los campos, charango, para robar corazones ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos, lucha! La chichita es rica bebida, la cervecita mucho mejor Cuando me sube a la cabeza, ay mamacita no sé qué hacer La chichita es rica bebida, la cervecita mucho mejor Cuando me sube a la cabeza, ay mamacita no sé qué hacer ¡Ay, mamacita no sé qué hacer! ¡Gurita verdad! Cuando me sube a la cervecita Una chichita ¡Ay, mamacita no sé qué hacer! ¡Remate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jala, jala, jala! ¡Arrerre! ¡Vamos, vamos, lucha! ¡Jala, jala, 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 jala! Solamente yo quería decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero